Bienvenidos a un nuevo programa de El Cornetín. Esta vez tenemos, como siempre, a K, redactor jefe de la revista El Cornetín. Hola, ¿qué tal, K? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí también tenemos a Aarón, dibujante del webcomit Diosmen. ¿Qué tal, Aarón? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? Esperemos que estemos todos perfectamente. Y bueno, yo... Yo quiero mandar... Sí, sí, no, quería mandar... Recordad que falta Jules, que está malita y no ha podido acudir a esta edición especial del podcast. Y pues nada, Jules, ponte buena. Un besito. Que está mala, dice. Anda, anda, que tenés más cuento. Pues un saludo de todos nosotros y vamos a empezar con el tema de hoy, que son juegos viejunos. Bueno, pues como habéis escuchado, hoy es el programa especial sobre videojuegos viejunos y os preguntaréis por qué hemos llegado a esta conclusión de hacer este especial hoy. Pues es muy simple. Porque Nintendo ha decidido, en su gran sabiduría popular, decidió quitarnos la NES Mini esta misma semana y pues bueno, después de decirnos que no, es que este producto iba a ser un producto especial y que nos íbamos a dedicar más a la Nintendo Switch, pues se supone que Eurogamer nos ha informado de que va a haber una Super Nintendo Mini. Entonces, hoy queremos dedicarle precisamente a esos juegos antiguos que tantas horas se han llevado en nuestras vidas. Pues sí, no sé muy bien con qué queréis empezar, si queréis con Nintendo, ya que eso ha sido lo que ha provocado este podcast. Además, pues no sé, ¿vosotros jugabais a Nintendo? ¿Erais jugadores de Nintendo? Yo de pequeño tenía, ¿os acuerdan de esa consola que era la Nintendo china, que llamamos Nipondo, que tenían un mogollón de juegos y luego tenían para meter los cartuchos originales de Nintendo? Pues yo tenía una de esas. Y esa yo la quemé. Es decir, cuando digo que la quemé, que dejé de jugar porque un condensador explotó. Ah, bueno, pensaba que tenías ahí una que dar en casa, que metí la consola. Esto es como los cristianos quemando libres y cosas así. No, no, no. Es decir, de darle de jugar y jugar y jugar. Mi padre me cambió el condensador y todo eso, pero fue como el de... Hay que parar un momentito. Ostras, el condensador. Pero no hemos dicho que íbamos a hablar de videojuegos, no de Reroso Futuro. Bueno, no. De todas formas, yo creo que de Nintendo recuerdo juegos en los que me he viciado más. Para mí han sido el Super Mario 3. Es decir, que fue el primero que tenía mapita y tal. Y eso era la gran novedad. Y el Zelda 2, el Link, no sé si os acordaréis. Que venía más en una caja que era como dorada. Y el juego era dorado. Es decir, era el juego de Donald Trump. Es que ahí puedes hablar tú, porque yo es que pasé de un Atari 2600 a la Super Nintendo. Yo me salté en el mundo de Nintendo. Bueno, pues joder, le diste... Yo me lo salté también hasta el punto de que no tuve nunca de Nintendo. Solamente jugaba en casa de mi primo. Yo fui de Sega hasta que... Buuuu, ceguero, buuuu. Bueno, es decir... Yo me arrepiento también, eh. Pues bueno, es decir, Nintendo yo creo que todo el mundo la conoce, ¿no? Es decir, el creador de Mario, el creador de Zelda y ha sido una... Miyamoto, dice. Creo que ha sido... ¿Qué? El creador de Mario y Zelda en Miyamoto. Vamos, es decir, ahora mismo tú dices Mario y Zelda y si te viene Nintendo con sus letras en rojo con el fondo blanco. Es decir, no me digáis que no. Y si Nintendo siempre ha sido como... O sea, ahora están un poquito de horas bajas, pero... ¿Qué dices de horas bajas? ¿Qué dices, loco? Pero tú sabes lo que vendría la Nintendo Switch ahora mismo, que es un... La Switch, pero... ¿Y la Wii U? La Wii U fue... La Wii U, eh. La Wii U la han dilapidado, pero más rápido, vamos, la han dejado loca. Pero la Wii U nos parece que también fue un poco... Una Wii. Una Wii mala. Claro, claro. Es que era una consola distinta a la Wii. Yo no entiendo mucho de Nintendo, porque nunca me acerco mucho a sus consolas. Pero realmente la Wii U era una consola distinta, ¿no? Pero le pusieron el mismo nombre que la antigua y parecía que era un complemento, un poco de renovación. Y yo creo que ahí en esa promoción tuvieron culpa Nintendo, ¿no? Que lo manejaron mal. Sí, sí. Y eso yo creo que afectó a sus compras. Nintendo a veces atina con la tecla y a veces se le cae el teclado entero al suelo, macho. O sea, es increíble. Sí, pero vamos a ver. Pero es que eso es un poco la idea de Nintendo. La Nintendo es una consola familiar a tope. Es decir, es de estar tú, papá, mamá y la abuela jugando al Mario Party. Bueno. Y oye, que es un juego divertido, que yo no lo niego. Oye, pero tú no has visto un GTA en Nintendo. Pero tú no has visto un Zelda en una Playstation. Claro, porque es producto exclusivo. Claro, es decir, ojalá tuviera yo un Zelda en Playstation. Pero bueno, tengo el Goz of War, que me da otras satisfacciones. Otras, porque no ves el mundo bonito, precioso que han hecho con el nuevo Zelda, que es una puta maravilla. Bueno, bueno. ¿Tú sí lo has visto? Yo sí lo he visto. Es bonito, bonito hasta decir basta. Y con eso de poder utilizar las gallinas contra los enemigos, eso es magia, eso es magia. Bueno, yo creo que nos estamos dispersando ahora mismo. Sí, hemos ido mucho a la actualidad. Acabamos de llegar en Juego de Viajunos al último Zelda, que sí que creo que dicen que está muy bien, pero claro, no es el tema de esto. Yo de juegos de Nintendo, el que recuerdo así con más cariño, aparte del Super Mario, que yo creo que todos hemos jugado, tuviéramos o no tuviéramos una Nintendo en algún momento de nuestras vidas. Recuerdo el Contra, no sé si jugáis vosotros al Contra. Sí, sí, sí. Al Contra, el Contra 3 de la Super Nintendo. No, porque el Contra 1 además tiene una cosa muy curiosa, porque el Contra 1 fue una idea original de hacer un Aliens, es decir, un juego basado en la película de Aliens, pero no tenían los derechos, un rollo de eso. Les quedó regular, entonces. Y lo que hicieron fue darle una vuelta de tuerca, que no se la dieron mucho, y tal. Lo que pasa es que creo que la Fox, la que tiene los derechos de Aliens, en aquel momento decidió no poner demanda ni nada de eso por el juego, y se quedó como luego un clasicazo, vamos, que sigue perdurando, ¿sabes? Hombre, tampoco le ibas a denunciar si el juego se llama Contra y tu película es más Aliens. No, claro, se llama Contra y salen unos Aliens, que es lo mismo, es decir, es que salen Aliens, pero Aliens, Aliens. ¿Salen Aliens? Entonces no es el Contra el que jugaba yo. A mí me salió una tortuga gigante disparándome chorros de fuego por la boca. ¿Esto qué es? ¿Qué juegos que habéis jugado? ¿Que no habéis jugado Contra? Vamos, vamos. Yo jugaba el de la Super Nintendo. ¿Pero no mataban otra gente? No, no, no. ¿O esto me lo estoy inventando yo? No, no, a ver, al principio parecía que te ibas a una base militar y luego te metías y había Aliens. Vamos, lo tengo clarísimo. Es posible que no llegara nunca tan lejos, claro. Puede ser, puede ser. Que jugaba en casa de mi primo. Entonces yo tengo el recuerdo de mucho plataformeo, de poder jugar a dobles, que yo creo que eso es una cosa también que se ha perdido en los juegos de ahora, poder jugar a dobles en una única casa. Y recuerdo como unas cosas verdes, así, no sé, o sea, como verdes, como campos. Meteos en San Google y los oyentes que también lo hagan, poned Contra NES y veáis que en la primera imagen salen. Sí, ¿verdad? Salen Rambo y Schwarzenegger y sale un alien detrás, es decir, es que salen. Esa cosa amarilla que coño es. Sí, es cierto. Pues entonces, lo dicho, no llegué nunca tan lejos en el Contra. Yo es que jugué el de la Super Nintendo y no recuerdo el bicho este, ¿eh? Yo recuerdo la tortuga gigante ahí disparándome, ¿sabes? Y sí que te enfrentabas a otros tíos, pero vamos, que eran como robots. Sí, pero es que lo que pasa es que luego, como el Contra fue un éxito, ¿sabes? Porque es que al principio nada va a dar un duro por él. Como el Contra fue un éxito, ya rehicieron todo el estilo para que no pudieran venir los de la Fox y decir, oye, que estás poniendo aliens, ¿sabes? Es decir, es un rollo de esos. Luego otro juego que recuerdo muy bien es el Metal Gear, el primer Metal Gear que... Esto ya hemos viajado el tiempo, ¿eh? ¿Tú estás jugando juegos de los años 70 o qué está pasando? En Metal Gear también salió la NES, ¿no? Salió en la NES, pero además salió en la NES porque tu amigo, ¿sabes? ¿Qué amigo? ¿Sabes qué te digo? Kojima. ¡Ay, Kojima! ¡Kojima! ¿Sabes? Kojima, es decir, quería plantear un juego en el que la dificultad fuera imposible, ¿sabes? Y claro, dado la capacidad de la NES, que no era mucha, lo que se le planteó era de hacer un juego de infiltración. Es decir, que no era que tuvieras que enfrentarte a muchos malos, pero sí enfrentarte a pocos y que cuando te descubrieran estuvieras muerto. Exactamente. Es decir, de hecho, salía esa musiquita y salían mogollón de soldados o de lo que fueran y cosas que parecían perros, o que decían de ser perros, y iban a por ti. Y tenías que o matarlos a todos, o escapar de la pantalla, porque si no te mataban. Y ese fue el origen del primer Metal Gear, es decir, de hacer un juego que fuera imposible de pasar de forma normal, de pegando tiros o machacando botones, sino teniéndote que esconder y tal. Ese fue el primer Metal Gear. Claro, porque salió así porque la NES tenía una potencia limitada en aquel momento. Ostras, tú, pues ya que estás hablando de la NES, Javi, ¿tú qué tenías? ¿Tenías una de estas minas y esas viejunas? Yo era de... bueno, tenía una Atari o una imitación Atari de estas, y de ahí di en el salto a la Master System 2, que venía con un juegazo en la memoria, que era el Alex Kit, plataforma pura y dura, un muñeco, cabezón, que mataba pájaros y peces. Y bueno, la verdad que estaba bastante bien. Yo recuerdo ahí en el colegio teníamos varios amigos, teníamos la Master System. Los ricos. Y la verdad que estaba... los ricos. No, los ricos tenían la Super Nintendo o la Mega Drive. No, pero la Master System es anterior a la Mega Drive. Sí, sí, pero yo cuando la tenía... O sea, que cuando tú te compraste la Master System, es que ya habían empezado a venderla a Mega Drive. Te quedaste con el saldo. Ya estaban sin sonar bajas. No, yo supongo que la Mega Drive salió unos años después, creo recordar, pero estaba un poco en sus años de vida. La verdad que antes tampoco teníamos tanta información como ahora, y te comprabas un poco lo que te decían los amigos o las consolas que tuvieran la gente de tu alrededor o tus familiares. La oferta del Caprabo. Claro, lo que quisieran tus padres también, que a lo mejor vas ahí. Está la Mega Drive, sí, pero mira, la Master System es más bonita. Y al final jugué mucho a la Master System 2, ya te digo, el Alex Kidd, y luego pues bueno, algunos juegos que no sé si ahora soy yo que no me entero mucho, pero en aquella época sí que se hacían muchos videojuegos de películas, cómic. Yo recuerdo a Asterix, Mickey Mouse, recuerdo de Regreso al Futuro, un juego de Regreso al Futuro, con tres pantallas que tenía solamente, y que era Regreso al Futuro 3, que era la primera pantalla controlabas a un caballo, efectivamente, cuando ibas a salvar a Clara. En la segunda tenías que disparar platos a los malos, hacían Marti Manfly, con los Frisbees, y la tercera era en el tren hasta salvar a Clara otra vez. Y ahí se acababa el juego. Hostia, estaba pensado para que el juego durara años, ¿eh? No, lo que pasa es que... Voy a meterme también aquí educándolos un poquito. Lo que pasa es que en aquella época era curioso porque pasó también con el juego de E.T. ¿Os acordáis del juego de E.T.? Ese que... No, porque jamás salió un fracaso. El peor juego de la historia, que dicen que están enterrados en un desierto de Argentina. Y ahora ha habido un listo que los ha rescatado, los está vendiendo por eBay, se está haciendo de oro, con el peor juego de la historia. Pero bueno, es decir... Y claro, es decir, es que antes cuando tú hacías una película, ¿vale? Es decir, a la par, cogías a unos tíos y les ponías a hacer un juego. Entonces es, ¿cómo coño haces tú un juego de algo que no has visto, ¿sabes? O de algo que no conoces, pues lo que dices, ¿no? Pues una fase de un caballo, una fase de un fripi y una fase de, yo qué sé, de lo que se te ocurra. Es decir, es como coger cachos de otros juegos y los pegas todos juntos para formar uno. Bueno, pero eso clama más al cielo en cosas como el juego de Superman de la Nintendo 64. Eso sí que era mortal. Y eso era una licencia y no había película de por medio. Sí, bueno, pero eso no pasa... Ha pasado una cosa hace poco que desde que salió la película del Capitán América, creo que fue la primera película del Capitán América, Marvel creo que ya no da derecho. Es decir, puede que me equivoque, ¿eh? Pero sé que hay un rollo de que ya no da derechos porque los juegos que hacen, basados en las películas que están haciendo, no son de calidad. Y como no son de calidad dicen que no quieren... Bueno, claro, no dan la licencia de la película, más que nada muchas veces, porque los derechos están súper dispersos. Pero sin embargo sí que hacen juegos de sus personajes. En PC, por ejemplo, ahora hay algún MMO que utiliza todas las licencias habida y por haber de la Marvel. Y sí que meten rollo de cuando sale una película, pues venga, te voy a meter una fase nuevecita, ahí todo fresco para que juegues, o te voy a meter un skin del personaje, venga, ahora tienes el traje del soldado de invierno, oh, te cobro 30 céntimos, oh, pues venga, paso por caja. Pero no es un juego. Es decir, lo que tengo que decir, no es un juego, no es un juego del Capitán América. Vas disfrazado del Capitán América y tú Keiko sigues siendo el bárbaro del diablo, ¿sabes? Es decir, no... No, 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 que eso es el Capitán América. De todas maneras, Marvel, viendo lo que ha hecho con las películas, es normal tampoco que no quiera vender los derechos, porque ya ha vendido los de Spider-Man y los de los X-Men, que han sido películas un poco reguleras. X-Men no sé si lo tiene Sony, pero Spider-Man lo tiene Sony, y ahora le es un poco incapaz de recuperar esos derechos, que se los vendió por cuernos duros, de decir, ah, películas, yo me dedico a los comics, te vendo los derechos a las películas que quieras, y le salió regular. Y en el momento que ellos cogieron un poco su propia producción para decir, mis personajes, yo hago las películas como una productora de cine, que ahora es Marvel y que se ha consolidado ahí como una de las fuertes, haciendo películas de superhéroes, pues yo creo que están un poco así, de decir, bueno, antes de cederle mis derechos de mis personajes a una editora de videojuegos, como una productora... Sí, un desarrollador de juegos. A un desarrollador que vaya a hacer lo que quiera, o se tome licencias, o yo no tengo un control absoluto, pues no se lo dejo. Y bueno, esto será hasta el día que Marvel diga, bueno, pues a ver que me sobran aquí unos cuantos milloncejos... Pero sí, eso lo han atajado ahora. Ahora llegas y dices, voy a hacer una app que sea un clon de... ¿Cómo se llama este juego de... El Candy Crush? Hacen clones de Candy Crush, pero flipas, con las licencias de películas. Yo no sé qué... El otro día vi, no sé cuándo... Yo creo que fue, en la misma semana salieron dos juegos de dos licencias de películas, y básicamente era un Candy Crush. O sea, con eso ya lo han solucionado. Es la gallina de los huevos de oro. Sí, sí, pero... Volvamos a encauzarnos... Y ahí tenemos la licencia. Videojuegos viejunos. Volvamos a encauzarnos a videojuegos viejunos, porque hemos ido a el cine y Marvel. Es que en cuanto salen estas cosas me entiendo. Ya, ya, ya. Pues apágate, apágate. Vamos a seguir. Yo creo que os he dicho, yo creo que los jugadores de Super Nintendo, no, no de Nintendo, son los que os he dicho, así que recuerden los más emblemáticos. No sé si vos recordáis alguno más, os suene alguno más. Lo digo por pasar un poco... Yo de la Nintendo no, pero vamos, de la Super Nintendo te puedo decir. No, hombre. La obra es gracia de todos los juegos que jugué a lo largo de mi vida y nos podemos tirar aquí toda tarde. No, no, pero es que vamos a ver, es que la Super Nintendo lo que tuvo fue que fue tener una recreativa en tu casa, es decir, tenías el Street Fighter, ¿sabes? Tenías el Final Flight, no sé. Tenías muchos juegos que estaban en recreativa, para jugarlos ahí. Por eso de eso, es decir, yo creo que ahí fue donde realmente Nintendo pegó el petardazo, ¿no? ¿No crees, Aro? Bueno, pero también, mira, Sega también supo ahí coger sus licencias de recreativa, también, incluso sacar juegos mucho mejores que los de Super Nintendo. Estoy pensando ahora mismo en el juego de Aladdin. Yo recuerdo mucho más bonito, mucho mejor, el juego de la... que es sorprendente, porque a veces dice, bueno, tienes una licencia de una película, pues vas a sacar el mismo juego en todas las plataformas. No, no, en aquel tiempo sacaron dos juegos diferentes de la película Aladdin y el de Megadrive. Era precioso. Pero vamos. Además que eran plataformas, pero plataformas muy tontonas, es decir, porque no era más que evitar pinchos, pulsar una espada para matar a un tío que te viene y poco más, pero eran juegos que eran terriblemente adictivos, es decir, yo por lo que estás diciendo recuerdo El Rey León. El Rey León fue de matar tardes y matar tardes pasándome la fase de cuando estaban cantando la canción de Yo voy a ser El Rey León. También tienes que tener en cuenta que antes los juegos eran mucho más difíciles. Sí, bueno, también era más difíciles y era más largo y no se podía grabar. Si te pones a jugar a un Dark Souls, el resto de juegos, la mayoría de los juegos, vamos, te van llevando de la mano. Sí, sí, sí. Pero creo que el concepto del juego ha cambiado. O sea, yo creo que ahora el juego está más para contarte una historia. Antes era una historia a la que jugabas, ¿sabes? Ahora te cuento una historia, te voy a contar una historia, la historia de El Assassin's Creed. Ya, antes era, ya te sabes, la historia del Rey León, pues ahora va, juega con el Rey León, ¿sabes? No sé. Claro, sí, yo estoy con K, evidentemente, antes sí que era cierto que, o sea, ahora tienes que poner una historia, es una trama y es un guión como una película realmente lo que estás haciendo. Antiguamente era decir, bueno, ¿qué quieres? Incluso con las franquicias de películas, era, ¿qué quieres, El Rey León? Pues tú eres un león y ves saltando y que hay hienas malas, pues tendrás que matar a las hienas malas, saltándolas encima y no había mucho más, o sea, tú no tenías una historia de decir, bueno, pues, algo más consistente que no fuera en salvar a alguien como en Super Mario que tenías que salvar a la princesa y eso era toda la historia, no tenías ningún giro ni ningún tipo de trama mucho más allá de salvar a una persona. No, no, ya, ya, pero digo, eso no justifica que la dificultad de los juegos haya bajado mucho, pero vamos, a cosas locas, porque tú, de todas maneras, también antes el mercado no estaba tan sobresaturado y claro, tú tenías un juego que era caro, ya de por si comprártelo, y te tenía que durar aquellos meses, si no un año. Hombre, es que además, antes, ¿os acordáis que los videoclub se alquilaban juegos? Ostras, sí, sí, sí. Es decir, que tú ibas a tu videoclub y te llevabas la película, la novedad del mes y dices, y este fin de semana como te has portado bien, tu madre te alquilaba el Castlevania o te alquilaba a uno. Sí, sí, sí. Porque ibas a pasar el viernes, del viernes al domingo jugando con tus primos o jugando con tus amigos o ibas a hacer lo que fuera a lo loco y además tenías que pasártelo en dos días. Juegos que como yaaron eran difíciles, ¿eh? Y bueno, yo tengo que darle la gracia a esos establecimientos porque aquí, en España, por ejemplo, no hay juegos como el Chrono Tiger para la Super Nintendo, un juegazo que a mí me encantaba. Y gracias a los videoclubes... ¿Eh? ¿Qué? El Chrono Tiger yo lo acabé dejando abandonado porque era eterno, o sea, para la época también evidentemente es un juego de rol y demás, pero para la época era súper largo porque tú miras ahora todos los juegos y quitando algunos que eran un poquito más largos y tenías la historia de los Password para poder llegar al punto donde te habías quedado, la pantalla que te habías quedado, antes no existía guardar, o sea, las consolas no tenían memoria. Lo tenía cartucho. Sí, bueno, pero eso ya... En el Super Mario, en el primer Super Mario World ya empezó... Bueno, ¿qué coño? En el Mario 3 ya empezabas a poder guardar, ¿no? Es decir, yo recuerdo que en el Mario 3 guardaba sus partidas y que los cartuchos tenían una pequeña memoria para al menos guardar tres partidas. Pues entonces, claro, yo en la Master System no, y en la Master System al final los juegos, al menos los juegos que tenía yo, no podías grabar, que del tiro entre los pasados a lo mejor eran un juego de duración de dos horas que eran jodidos sobre todo por lo que dice por lo que dice Aaron que antiguamente eran más fastidiados. Te mataban, joder, estoy cansado, te tenías que ir a cenar y os dejabas ahí en pause la consola o tenías que apagar y cuando volvías empezaba desde el principio o te habían matado las tres vidas que te quedaban cuando estabas en el castillo que aparecía al final y tenías que volver a empezar desde el principio y era prueba-error constante que no tenías tantas ayudas así que es cierto que no tenías tantas ayudas de bueno si me escondo en un sitio me recupero la vida o yo le doy a saltar y el muñeco ya cuando llega al borde ya sabe que está en el borde y salta. No, no, aquí tenías que darle justamente en el borde porque si no no llegamos al otro sitio. Ahí hemos evolucionado. Que Aaron, tú tienes más experiencia en Super Nintendo, ¿qué juegos recuerdas mejor de Super Nintendo? De todo. Tengo a una fría retro, ¿cuál le me compro? Pues a ver, empezando porque tienes que tener el Super Mario World que es el primero que tuve. O sea, es impefinable tener un Super Mario. Si eres muy rollo como tú, que te gusta el rollo retro tendrías que tener el Super Mario All Stars que incluía los tres primeros Super Marios más un Super Mario ahí que llamaban el Lost World que era el uno pero ampliado. Y para mí es que claro, para mí los juegos de la Super Nintendo o son plataformas o son rol. Y a mí el Zelda del Link to the Past para mí era crema. Pero claro, me pone me pone cenebrete de decir entre ese, el Chrono Trigger, el Tales of Fantasia incluso el Super Mario RPG que a mí también me gustó mucho y todavía ahí estoy encontrado. Me quedo con el Germán. A ver, yo recuerdo decir de los que me vienen a la mente recuerdo que a los que más se disfrutan fueron el Castlevania que me pareció un juegazo. Ese látigo no iba. A mí me mataban en serio. Ese látigo no iba. Tú porque era muy malo. Y el Alien 3 que no tiene nada que ver. Era una... Ya estamos hablando del Contra B. No, no. Estábamos hablando del Alien 3. Estábamos hablando del Alien 3. Es decir, yo, el juego del Alien 3 no tenía nada que ver con la peli pero nada que tenía que ver y era un tiratardes pero perfecto. Es decir, porque te podías empezar a jugar a las 3 de la tarde y tu madre te llamaba a la hora de cenar y te faltaba una misión por pasarte. ¿Sabes? Pero yo se los recuerdo como los que tienes que tener aparte evidentemente del Mario, del Mario Kart y del Link to the Park. Ay, el Mario Kart es verdad. Pues fíjate, a mí de los beaten up estos que son, para lo que no lo sepáis porque ya os he olvidado y no lo encontráis en muchos sitios, son estos juegos en los que tú ves más o menos, iba a decir en 2D pero es una vista isométrica súper rara, que ibas avanzando por la calle, el Final Five por ejemplo, que ibas encontrando con peña y le pegabas leche. Bueno pues, a todo el mundo el Final Five pues lo recuerda a las relativas y le mola muy bien. Pero es que a mí el que más me gustó fue el de las Tortugas Ninja, el de Tartals in Time. ¡Oh Dios mío! Sí, 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 sí. Porque es que yo creo que en ese fue una concatenación de cosas, salían las películas de las Tortugas Ninja que dices, ay va, que son reales. Y dices, ya no son dibujos. Y justo coincidía con todo ese rollo de los 90 de las Tortugas Ninja que estaban por todas partes y sacaron este juego y dices, claro que es un refrito del Final Five al fin y al cabo. Pero dices, ostras, que se enfrentan a Krang al final y todo, a Death Raider. Vamos, era un juego de mi manera. Pero Aaron, ese juego tenía cierta magia que no tenía el Final Five. y era un alcalde de una ciudad que iban tirantes y era luchador de pressing cards, es decir, para que luego veamos dónde viene. Pero lo que te decía del Tortugas, había una misión, una fase que tenías que vencer a Raider que iba pilotando un robot que estaba en primer plano y te aparecían muchos ninjas del pie y tenías que ir tirándole ninjas del pie hacia la cámara. Era un locurón. Ah, es verdad, es verdad, eso mola la mazo. Tenías que ir tirándole hacia la cámara para dañarle porque si no, es decir, te estaba tirando... Y encima tú ríete ahora de que estás diciendo a todo el mundo, estás jugando un juego y dices, uy, el Frame Rate este va de culo, mira, me está dando rampa al juego. Tío, o sea, la animación esa del soldado este del clan del pie lanzándolo contra... ¿Qué eran? ¿Cuatro fotogramas? O así que te lo lanzaban a la pantalla y tú flipabas, estabas ahí como... No, era el momento locurón, era el momento locurón de decir, puedo hacer de todo, es decir, además tú siempre que intentabas coger un garro del clan de en pie inmediatamente, porque era difícil, es decir, lanzarle a la cámara no es que pulsaras un botón como ahora y lo lanzas en la cámara, no, tenías que cogerle, darle un golpe, pulsar hacia abajo y dar otro golpe, es decir, una cosa así y no siempre salía, ¿sabes? Entonces, claro, la fase era, esa era la fase más difícil, porque luego los malos era de arrearle por donde pudieras, ¿sabes? Es decir, ya... No había truco como en el Street Fighter, ¿cuál era el truco del río? ¿Era saltar y patada? ¿Cómo se llama? No, el Zangief, para Zangief solo tienes que estar saltando todo el rato y cuando caías hacia abajo dar patada, patada fuerte. Un clásico. ¿Sabes? Un clásico, un clásico que Zangief fue el peor personaje del Street Fighter 2 en su momento, por eso justamente, ¿sabes? Por ese pequeño bug de Zangief es tonto, ¿sabes? Y hablando de trucos, porque eso es una cosa que en esas consolas estaban muy de moda, raro era el juego que no tenía un truco y que te comprabas la revista, la joven consola, la todo SEGA que había en aquel entonces y venían trucos que podían ser pues eso, desde nuevas armas, menús extras, que eso ya se ha perdido, entiendo que bueno, por lo mejor ahora no tiene mucha lógica tener un menú secreto de extras en el que le puedes poner más sangre o más ruidos o alguna cosa así. No, porque ya te viene derecho de fábrica. Ya sale, hay un menú que te dice ¿cómo pasarte el juego? Ponlo fácil. Punto. Claro, porque aquí obviamente tenías trucos de esos, es decir, bueno, pues eres invencible o si haces la combinación de teclas tienes balas ilimitadas. O si en el Age of Empires es que hay frase, en el chat. Sí, ¿os acordáis de Power Overwhelming? Age of Empires 2. Starcraft 2, exactamente. Oye, pero de todas maneras, estás hablando de los trucos estos y el que más trascendió era lo del código Konami, ¿os acordáis de eso? El código de Konami era un código que los juegos de Konami siempre lo tenían, que en cada juego hacía una cosa diferente, que eso es lo loco, pero siempre, siempre tenía la misma combinación, es que ahora mismo no me la sé. Pero, mira, no he contado, no he contado, no he contado, arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A. Ese era el truco. Y salían todos los juegos de Konami. Eso también lo hemos perdido, maldita sea. Era su firma, su firma era esa, de hacer esto, y Konami también creo que tenía un minijuego súper tonto de navecitas cuando estabas cargando el juego, es decir, me acuerdo yo del, no sé si del Silent Hill o algo así, y mientras que estabas cargando el juego, te hacían un juego de navecitas que te bajaban y la petabas y todo eso. Ah, pues mira, eso me trae el recuerdo, un juego no tan tan lejano, bueno, un poquito sí, porque es un juego de PC antiguo, antiguo, en el que tú al instalarlo lo que hacía era ponerte un juego de estos, ¿os acordáis de este que son ladrillos arriba y tú lanzabas la pelotita y eres una pala que tienes que... Ah, el Arkanoid, El Arkanoid. Te ponían un Arkanoid en el juego este que era una aventura gráfica que empezaba en París, que había empezado, un payaso se metía dentro del bar y explotaba el bar, ¿cómo se llama ese juego? Broken... Broken Sword. Broken Sword puede ser. Broken Sword. Pero es que de Broken Sword ha habido millones, millones, tío, entonces no sé cuál es. No, no, el primero, el primero, cuando lo instalabas en el... Sí, Broken Sword, cuando lo instalabas en el PC, sabes que antes instalar un juego era una obra de arte, tenías que estar, lo instalabas, lo ponías a instalar por la mañana y a lo mejor por la tarde lo tenías. Pues ese, mientras instalaba, tío, te salía un Arkanoid. O sea, son esos pequeñitos detallitos que tenían antes que hemos ido perdiendo con el tiempo. Bueno, has dicho una cosa y ya salió de toda la veda, has dicho aventura gráfica. Y aventura gráfica es decir... Monkey Island. Monkey Island. ¿Sabes? Es decir, fue un tipo de juego que estuvo muy de moda, pero muchísimo en los 90 o así. En los 90. Sí, y luego llegó un momento en el que desapareció, es decir, a la par que desapareció también LucasArts, que era como la gran empresa de aventuras gráficas y tenía su pulpo. Y a raíz de esto os puedo contar una anécdota sobre el Monkey Island 3. El Monkey Island 3 venía en 2,2 CDs, ¿vale? Bueno, pues resulta que una amiga mía del instituto, no, perdón, del colegio, me dejó, dijo, te voy a dejar el Monkey Island este que no lo juego yo, no sé de qué va. Y me dijo, vale, me lo dejó. ¿Y sabéis lo que me dejó? El CD2. Te imagínate, a mí con toda mi ilusión que me pongo ahí, ay, que este juego, y no lo puedo jugar hasta años después. Qué vergüenza. Bueno, voy a hacer una pregunta, todos hemos jugado algún juego de LucasArts, alguna aventura gráfica, ¿cuál es vuestro juego favorito de LucasArts? Ostras, es difícil, ¿eh? ¿Eh? Yo me quedaría con el Monkey Island 3. Yo creo que el 3 fue... Muy bonito, era muy bonito. Fue muy bonito, fue muy bonito. Ya venías de... conocías ahí a los personajes y... y la verdad que me... a mí me gustó mucho el Monkey Island 3. Los dos anteriores, también, pero gráficamente, al final yo creo que... que ganabas, visualmente, las historias y el humor, estaban ahí. Y aparte que estaba doblado. Y aparte que estaba doblado. Otro que me gustó mucho, y ahora decís vosotros, es el de... El Mundo Disco. Yo jugué al Mundo Disco 2. Pero eso era de LucasArts. Eh... Ah, bueno, la pregunta de LucasArts. No, no, pero que bueno que está... No, no, pero que sí, sí, sí es cierto que es una aventura gráfica. Y lo que dices tú, es decir, tenía todo el humor de Mundo Disco, es decir, no... Sí, sí, no... Pecaba que tienes que conocer la historia de Mundo Disco para jugarlo bien, pero... Pero molaba. Bueno, quizá para... Quizá lo mejor para entender. Yo jugué en la Sega Saturn y desgraciadamente, en una cosa de inconsciencia de esta que haces tú, pues lo cambié. Fue a una tienda y dije, este ya me lo he pasado. Y lo cambié. Y ahora digo, me cago en la hostia. Y la verdad que yo no conocía... ¿Recuerdas por qué lo cambiaste? ¿Qué juego fue? Eh, sí. Y me da más vergüenza. Venga, venga, de la, de la, de la. Fue un juego de, de Fórmula 1, pero que no era de Fórmula 1 original, siquiera, o sea, con licencia. Es decir, no, es un Fórmula 1 tal, ¿no? Era un juego que tenía coche de Fórmula 1, tenía un par de circuitos reales, Mónaco y otro, y luego cuatro o cinco inventados que no eran siquiera diferentes. O sea, que era el mismo circuito, el siguiente en el mismo circuito, un poco ampliado, el siguiente ampliado un poquito más, y luego fui a cambiar ese juego, y ya claro, los que me daban a cambiar eran, eran una mierda. O sea, que no pudiste volver a salvar a Morpore de la invasión del dragón este. O sea, madre mía, qué vergüenza. También tengo que decir que ese juego funcionaba un poco regular, porque debía tener algún tipo de bug, porque había un momento que Casanova tenía que hablar con una chica en un bar y dar una escalera o algo así, recuerdo que era una escalera, para conseguir luego subir a otro sitio y demás, y yo, por ejemplo, eso sí que me salió, pero le dejé el juego a mi primo, y fui incapaz de conseguirlo, que me decía, ¿pero esto cómo lo es? Joder, yo fui ahí, hacía esto, tal, no sé. Bueno, también puede ser una aventura, es una aventura gráfica, Dante, también puede ser que te faltase una conversación o cualquier mierda, y te quedas ahí encasillado que no puedes salir. Tiramos, a ver, tiramos de guía, ya te digo, porque yo ese juego al final, hubo un momento que no sé cómo llegó a mis manos una guía, y era lo típico, es decir, bueno, ya me he enganchado muchísimo tiempo, ya no me engancho más, tengo la guía, tenías esa historia de, no sé por dónde seguir, ni qué hacer, porque además eran juegos como los Monkey Island, que no han enrevesado, son cosas, son lógicas, una vez que lo haces, son lógicas, pero no tenía mucha lógica de pensar. Eso pesaba mucho en Monkey Island, también te digo, lo de que, esto es lógico, más o menos, de aquella manera, regulero. Bueno, Aaron, ¿y tu juego favorito de LucasArts barra aventura gráfica? No, no, no se puede, es que he jugado mucho. No puedes. Es que, un Green Fandango desde en cuando no hace daño, el Monkey Island 2 me gustaba mucho ese comienzo ahí, los dos colgados, te voy a contar la historia. Uf, y el Monkey Island 3 lo tengo muy mitificado porque eran dibujos animados, tío, era, dije, si puedo jugar dibujos animados, esto es el futuro. Es difícil, es difícil. Yo, yo, para mí, me quedo con dos, me quedo con dos. El primero, y voy a dejar la perlita para el final, es el Full Trutter, no sé si recordéis de eso. No llego a jugar. Que ya vas, pues, llevabas un motero, el motero más duro de la autopista, pues que la banda de malos le tendría una trampa y tenía que salvar su honor, como se puede decir. Y era, era una locura de LucasArts. Pero yo creo que el mejor juego, sin duda, de LucasArts para mí fue El Día del Tentáculo. Ay, verdad, El Día del Tentáculo, es decir, era una locura tras otra y decís vosotros ideas enrevesadas, es decir, tú imagínate que tienes que jugar en tu universo, en el futuro y en el pasado y tienes que pensar que una pieza te sirve bien en el pasado y tienes que llevar al futuro, es decir, locurón, locurón, locurón. fijaos cómo era el juego que hay un momento en el que una momia tienes que hacerle ganar un concurso de belleza. Ay, qué bonito, de verdad. Y le tienes que poner la peluquita, muy bonito era. Y tienes que poner la peluca, ¿la peluca de qué era? Es decir, claro, es decir, yo hasta que una vez unos espaguetis. Claro, pero es que hasta que mete los espaguetis en el retrete no se ablanda. Pero el retrete era para viajar en el tiempo. Claro, pero y como está mojado los espaguetis se ablandaban y se hacía la peluca, ¿sabes? Pero es que en ese momento, claro, es decir, tú haces todo, es decir, bueno, pues voy a mandar todo el equipo a uno y claro, cuando mete los espaguetis y salen blandurrios es cuando dices tú, ay, madre mía, que esto es una peluca. Es decir, yo para mí ese juego fue de los mejores y mira que me gusta mucho el monkey, pero de los que más me he divertido es que yo no puedo. Pues ahí, el día del tentáculo tiene un dato antipiratería muy bueno que ya lo quisieran ahora porque yo el día del tentáculo jugué años después con unos CDs que no sé muy bien de dónde conseguí, a lo mejor incluso me los pasaste tú, Aarón, que eran dos CDs que se llamaban La edad de oro de las aventuras gráficas. Ah, sí, verdad, ese te lo pasé yo. Un montón de aventuras gráficas entre ellos el día del tentáculo, entonces dije, hostia, el día del tentáculo tiene buena pinta, voy a jugar, empecé a jugar, me estaba gustando mucho pero llegó en un momento que, claro, no había internet, al menos yo cuando jugué yo no tenía internet y llega un momento que tenías que, no recuerdo muy bien, tenías que decir algo o dar una combinación química o algo así que te decía, esta combinación química está en la página 26 de las instrucciones y hacías tú, mierda, porque no tenía las instrucciones, claro, era un CD que te había pasado, alguien por ahí perdió y no tenías, entonces ahí lo tuve que dejar porque era imposible, era imposible seguir. Eso es como, en el Monkey Island también tenías ese tipo, te daban una, de hecho, lo tengo yo, te daban una ruletita que coincidía en las caras y tenías que, lo que te salía en la pantalla pues tenías que decir, vale, pues el código es tal. Esos eran los métodos de antispiratería de antes, que tú también podías fotocopiarte eso, pero bueno. Tengo uno mejor, tengo uno mejor, en el Metal Gear de PlayStation 1 hay un momento en el que dice, Snake, si quieres seguir avanzando, llama a alguien, y dices tú, vale, ¿y cuál es su canal? Y dice, mira detrás de la caja del juego. Claro, una de las imágenes detrás de la caja del juego era la dirección de la persona a la que tenías que llamar y dices tú, ahí va la madre. Claro, porque o tenías la caja o si te lo habías copiado no tenías la caja del juego. Imagínate que tu madre ha cogido la caja y la ha tirado y dice, bueno, ya tienes el juego y te la tira. Oye, no sería el primero, ¿eh? Así que fijaos, fijaos. Sí, sí, antes se las he ingeniado bastante para esos sistemas. Luego se dieron cuenta que daba igual porque tú hacías una fotocopia y ya tenías ahí la portada o lo que fuera de los códigos. Sí, pero claro, eso siempre que te llegara la copia de un amigo que te fotocopiara, o sea, esto al final se va degradando la información. O sea, yo te paso el juego a ti y te lo paso con fotocopias, tú se lo pasas a acá que ya se te olvidan las fotocopias, ¿sabes? O sea, hay un punto que dice, ya no puedo retornar, ¿quién tenía la fotocopia original? Y ahora ya no se puede hacer porque como no vienen libros de instrucciones en el juego, pues que eso también es un poco, o sea, ya las instrucciones del juego, que antes tú te lo leías, a ver cómo se salta, cómo se corre, qué tengo que hacer, cuál es un todo, ahora ya no, claro, tienes un tutorial que es el propio juego, las dos primeras campañas o las dos primeras horas del juego es un tutorial y lo tienes, bueno, se ahorran la impresión de papel, yo entiendo que al final dice, ¿cuánto nos cuesta imprimir libretos de estos y traducirlos? Yo ahí puedo llegar a ir a la anécdota de que hace poco he adquirido el Persona 5, ¿vale? para Play 4 y abres la caja y dentro hay un folletito que pone, puedes ver el manual de juego en esta dirección, o sea, se han molestado en imprimir un papelito para decirte, búscalo en internet, colega, muy grande, muy grande. Sí, bueno, eso son todos los jugadores de PlayStation 4 y de hecho, bueno, son todos los jugadores ahora, yo estoy también un poco con lo que decía Javi, es decir, el punto melómano este que había antes, es decir, antes de jugar te lias el libro de instrucciones porque te explicaban algo del mundo, es decir, yo me acuerdo con los Fallout, que disfrutabas leyendo al principio porque era tal la información que había del mundo que te rodeaba y todo eso que cuando empezabas a jugar ya estabas metido dentro, no hacía falta que te explicaran pues es un mundo apocalíptico en el que ha caído una bomba y por cierto, los Fallout, los primeros Fallout fueron, es decir, eran juegos duros de jugar porque eran por turnos y no eran fáciles pero eran juegazos, no sé si habéis jugado alguna vez. Javi, no sé. Yo no. Sí, sí, sí. Yo no, el último que he visto ha sido el Fallout 4 de Play 4 y yo no he jugado, o sea, lo he visto jugar pero yo no he jugado. Ay, que tú eres un boyer como Jules. Que efectivamente. Podemos meternos con ella porque hoy no ha venido. No, no, no metamos con ella porque sería molón ver su opinión de niña de Dorne en Sevilla a ver qué juegos tenían también porque yo creo que todos tenemos nuestra visión en nuestro mundo, ¿no? Es decir, de qué juegos se jugaba en nuestro alrededor nuestro. Yo jugaba mucho con mis primos, por ejemplo, que eran los que tenían en aquel momento la Super Nintendo. Yo jugaba con un compañero de clase que el tío tenía la Mega Drive. Entonces, claro, ahí compensamos. Yo jugaba al Sonic en su casa. No, Javi no era. No era de mi clase. Además, este tenía una consola antigua, fíjate, para ir yo a su casa. No, de esta manera que antes lo ha comentado un poco Aron de distintas plataformas, que antes tenías que tener la misma consola porque hoy en día si te sale un Fallout, sabes que todos los Fallout en todas las plataformas, PC o Xbox Play, es el mismo Fallout. Cambiará a lo mejor texturas y demás que funcione mejor o peor, pero es el mismo Fallout. Pero antiguamente no, era lo que decía antes, que es que hay un parque jurásico, y tienes un parque jurásico para Mega Drive, otro para Master System, otro para Super Nintendo, otro para Game Gear, o sea, había un montón que o tenías la misma consola con el mismo juego o no te valía de nada. De hecho, yo he tenido muchas desilusiones por eso, por haber visto en revistas el parque jurásico, ha salido parque jurásico, tal, veías lo de la Mega Drive que van con una barca, que tal, y decías, esto es la polla, yo quiero este juego. Entonces tú ibas a tu tienda, parque jurásico, y lo ponías y decías, vaya, sale un cochecito así chiquitito con un punto de mira que disparabas y hacías tú, qué mierda me he comprado, yo quiero el de la barca que salían dinosaurios. Y aquí es cuando sale Javi niño llorando, pobrecito, venga, puedes echarlo. Cumplías en un rincón. Tengo una pregunta para vosotros, ¿conocíais algún afortunado que tuviera la Neo Geo? Hostia, no. Yo no. Es decir, es que todo el mundo sabía que la consola esa era la mejor consola, pero es que ni los ricos de la clase la tenía. También la mitificamos mucho en ese tiempo porque tenía eso, eran los juegos de recreativa, pero luego lo piensas y se tampoco tenía tantos juegos ni tan buenos. O sea, era el Street Fighter, bueno, el Street Fighter no, pero el Kino Fighters y todos estos, vale, los tenía ahí, pero que tú tenías un Street Fighter, colega, ¿sabes? Pero es que los juegos de Neo Geo eran como el retop. Claro, porque eran 24 bits o por ahí. ¿Sabes? Pero era, es decir, pero nunca, es decir, quiero conocer a alguien que haya tenido la Neo Geo para tocarlo, para ver que existe, ¿sabes? A ver, por favor, oyentes del Cognitive de Gondor, desde aquí hacemos un llamamiento. Si tuviste en la infancia una Neo Geo o conocisteis a un afortunado que la tuviera, por favor, dejad un comentario y decirnos quién era afortunado. No, ya no se lo han tenido cuando eran jóvenes, si la tienen ahora, porque yo tampoco la veo ahora que la tengan en un sitio retro, es decir, eso era la consola perdida, tío, es decir, Ostras, que lo estoy mirando, que eran 16 bits, no era más avanzada, era más cara. no, no era más avanzada, no era más avanzada, es decir, pues fíjate, más mérito tenía. Es que, si más mérito tenía, de marketing, porque te la vendían ahí como si costaran los juegos, una pirámide de Egipto o algo así, y claro, ahí comprabas, era el Apple de aquel tiempo. Bueno, volvemos un momentito a los videojuegos de PC, y vosotros os viciasteis a los juegos de estrategia. y un poquito. Yo no. Yo no, ninguno, ninguno. Ni un Warcraft, ni nada de eso. Nada, Javi. No, no, yo no, yo no. Yo de PC, lo único que pillé fue un Prisoner Persia y un Goldenash. Y ya está, ahí me planteé. La verdad que yo tardé un tiempecito en tener un ordenador capaz de mover un juego. No me podía comprar ni los de falcículos, que de hecho me compré una aventura gráfica de Indiana Jones en disquetes que salía y lo metí en mi ordenador y era como que no funciona. Mi conocimiento de informática eran pésimos también y era no funciona. Y mis padres me los aún y decían pues nada. Y me quedé sin poder jugar, o sea que... Pues mil pesetas que no se me ha gastado que era tonto. Efectivamente. Gracias, niño. Yo es que ahora recuerdo juegos como el Warcraft o el Starcraft y los veo ahora los Starcraft estos nuevos que han salido y todo esto, el Starcraft 2 y veo decir yo cuando jugaba me divertía. Es decir, no es necesario tener dos cerebros ni nada para manejarlos porque tú ves las partidas que echan aquí en uno contra otro en las finales y todo esto que hacen en Corea. Pero bueno, chico, no te voy a loco que ahí los coreanos están súper metidos en el juego y normal que nos den panas pero hombre... Pero ya incluso... Hay también pachanguitas entre colegas. No, pero me refiero tú ves el Starcraft y al día de hoy el Starcraft no tiene nada que ver con el Starcraft que había en su momento. El Starcraft... Sí, antes tenías como una especie de misión y la ampliación del Queen of Blades en la que Kerrygan se vuelve dios llevaba una dificultad intrínseca que era imposible y ahora sinceramente la dificultad de pasarte las misiones es un poco lo que decía Javi cada pantalla es un tutorial pues ahora aprendes a manejar unidades voladoras ahora aprendes a manejar unidades de asalto y en la fase final pues mezclas todas las misiones y te enfrentas al mano final es decir... Marigona Marigona entonces si has jugado un juego es que el S.O. Empire era un juego de vicio extremo es decir de otro matatardes ostras ahí se he conseguido dos copias hace no tanto y jugaba en LAN con mi hermano y era era un gustazo volver a ser el cabra con los los monjes míos dios míos los monjes con su ololó eso 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 es un recuerdo nostálgico que te hace saltar las lágrimas pues sigue siendo un juego muy vigente es decir sigue habiendo tornillos y sigue habiendo gente que juega y gente es decir el S.O. Empire para que veas y el tío este el Javi este no ha jugado es que mira dejo los cascos y me voy o sea no me lo puedo creer Javi dime que has jugado el S.O. Empire eh no me voy no no pero pero adiós Aaron Aaron no juegues mucho con tus cascos que están regular estoy ahí estoy ahí uno de me acabo de acordar que si que juega uno de estrategia que era el Comandos que es un buen tiempo que lo petó si no y además era lo hicieron unos chavales españoles se ha redimido Javi se ha redimido era un juego español y la verdad que estaba bastante bien tenías ahí tu ejército que lo tenías que no 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 era un Comandos a los chavales esos españoles les pasó un Kojima es decir querían hacer un juego muy bueno de la segunda guerra mundial no tenían recursos y la única forma de de hacer un juego bueno era que llevaras a tres tíos vamos a establecer vamos a establecer unos estándares porque acabas de decir una cosa que es una falacia dice no hizo un Kojima hacer un Kojima es empezar un juego estar a punto de terminarlo y que te lo cancelen o sea por favor con propiedad hizo un juego hizo un Metal Gear un Metal Gear a la española ¿te vale esa expresión? ahí sí vale 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 pues eso que y tuvo mucha aceptación pero yo creo que el juego ese sacaron una edición especial que ya no una edición especial creo que para Playstation 1 y que se fue al garete porque veías las acciones de los personajes las veías en primera persona y tenías que estar cambiando de uno a otro y era súper mareante porque claro decías ahora con quien estoy con el comando o estás con el actor o estás con el espía o estás con el ingeniero pero eso es la versión que dices tú de de Play hubo hubo dos o tres juegos hubo el plan era todo en vista isométrica claro yo que hubo era vista isométrica y no o sea tú ibas con el ratón y decías tú te mueves aquí y yo se movía hasta ahí y había una frase que decía el zapador que era eso está hecho jefe eso me encantó sí 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 y en la primera misión en las primeras misiones tenías que destruir el gran Berta que era el el lanzar la pista de artillería esta que llegaba desde Berlín llegaba hasta Londres tenías que ir ahí con tu zapador para poner las cargas las cargas explotarlas y luego madre mía este tío se sabe hasta cómo empezaban las misiones yo no me acuerdo nada más de una frase que decía un bicho y hasta fíjate que yo pensaba que era un ejército yo he recordado que movía a varias personas pero no he recordado que eran tres a mí eran 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 tenías un comando un espía un zapador tenías como cuatro profesiones las tenías que ir además no te podía morir ninguno y lo que pasa lo que me estoy diciendo que lo veías en primera persona fue como la adaptación de comandos a consolas y yo te digo era era como si jugaras un un dump lo veías en primera persona pero cada uno tiene sus habilidades y era era una locura porque no porque tenías que estar controlando a los tres a la vez y no podías era imposible era imposible para pasarlo vamos yo de jugadores de la segunda guerra mundial de estrategia recuerdo uno con mucho cariño pero ese era duro que era el panzer general que no sé si lo habéis jugado es un juego muy conocido a la hora de comer en su casa no 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 oye oye que era que ese era juguera de pues eso eso sí que era de mover ejércitos eran los tipos jugadores de tablero que estamos ahora de 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 Fills of Glory y todos estos que estaban acostumbrados todos esos juegos que conoces mucho en su casa a la hora de comer madre mía bueno esto lo cortas vale y pones una frase bonita no no hombre no no partiendo de mi espíritu vinagre no me puedes cortar esta frase bueno pues comento brevemente vale era un juego de de estrategia por turnos y manejabas pues eso manejabas fuerzas aliadas o fuerzas del eje en la segunda guerra mundial y te movías por hexágonos y estaba era 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 bastante completo pero pero manejarlo bien era difícil yo lo recuerdo con amor lo que pasa que acabé con los con los nazis conquistando Londres eso es muy muy ético muy bonito por favor seguridad que se pueden llevar acá muy histórico no es al menos no 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 bueno eh que venimos de jugar un World Face 3D y esas cosas y muy histérico tampoco era no para nada no lo que pasa es que ese juego lo que tenías tenías un modo historia pues que era un poco las primeras campañas el BIDC alemán y luego la campaña del norte de África y luego tenías se añadían universos alternativos y te decían que como hubiera sido el desembarco de las tropas del eje en Inglaterra o cosas así pero vamos no tenía nada 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 esas partes no tenían nada de rigor histórico bueno pues yo creo que va siendo hora de que vayamos zanjando el asunto y yo creo que podemos terminar diciendo cada uno que es juego retro pero antes espérate que me cortan me llaman por centralita espera paren las rotativas que antes de terminar es una cosa que se ha perdido también y que antes la mascota de la consola ya no hay mascota de la consola tú antes tenías Super Mario era la mascota de el juego insignia de de Nintendo Sonic era el de el de Sega Crash Bandicoff parece que fue un poco ahí el de Play pero se quedó en nada pero a día de hoy ya no hay nada ningún tipo de personaje o juego que sea así muy característico como una mascota es decir mascota de la de la marca de la consola bueno de todas maneras de Mega Drive si fue Sonic pero Sega tenía ante no era la Lex Kid no no yo creo que Alex Kid si que como venía en todas las consolas porque al menos en la Master System era el juego que venía grabado yo creo que tenía mucha fama y todo el mundo lo ha jugado todo el mundo que tenía una Master System porque era el que te venía pero así como mascota mascota ha sido ha sido Sonic que es curioso que al final se junten en los juegos y hagan olimpiadas y cosas de estas cuando fueron competencia directa quiero lanzar un conocimiento que aquí lo estoy viendo gracias a Google antes de que Sonic fuera mascota de Sega lo fue Alex Kid vamos a calmarnos pues fíjate ya están nos has callado eso como fue es decir Sonic le pegó un navajazo a Alex Kid pues si le he quitado el trono le destronó al pobre le saltó haciéndole una bola y lo aplastó ahora aquí acuérdate de poner un efectito del Sonic recogiendo monedas que a ver Aaron iba a preguntar algo para terminar yo creo que lo que podremos hacer es decir cada uno un juego clásico un juego retro de nuestra infancia que guardemos mucho cariño y con el que nos quedemos en plan de pues el juego de mi infancia ha sido este venga Javi te toca pues empieza vaya hombre pues pues fíjate yo creo que por ser el primer juego que jugué así donde los gráficos no eran cuadrados como mi puño el Alex Kid yo creo que el Alex Kid fíjate la mascota de Sega que todo el mundo conoce que es la mascota para mi el Alex Kid que venía con la Master System fue un juego que que tenía de todo tenía fases de por el aire tenía por tierra por mar podías montarte en bueno no podías montarte porque tú quisieras o sea cada fase ya sabéis como eran los juegos cada fase venía con una cosa pero podías montar en helicópteros podías montar en 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 motos era relativamente largo tenía una cosa curiosa que eran las peleas con los malos se hacía jugando a piedra, papel o tijera y la verdad que que le le guardo mucho mucho cariño de hecho hace no mucho tiempo le jugué un poco con con un emulador que encontré que encontré por ahí y hombre el tiempo ha pasado muy viejito y tal pero no aún me entretuvo bastante no ha sido de estos juegos que nos tocas ahora y dices hostia esto jugaba yo la verdad que que entretiene y si podéis echarle un vistacito o encontrar un emulador y echaros una partidita este tío este tío se está encumbrando tú sabes que el Alex Kiss lo puedes jugar en el Steam dejad de emuladores para la gente que te dice Steam yo es que soy de los 90 yo me he quedado ahí no le hagas caso porque Aaron Aaron es un Steam Boy de estos es decir no corre sangre por sus venas corre vapor efectivamente si si ya su biblioteca 10 millones de juegos su biblioteca es la base de datos del Steam básicamente a ver si Gabe a ver si Gabe Newells me pasan unos cuantos juegos un Half-Life 3 por ejemplo si vas tú listo y bueno vuestros vuestros juegos K yo voy a tirar lo clásico y para mí yo creo que el juego que más me ha marcado ha sido por ejemplo el de Super Nintendo el Super Mario World es decir porque yo creo que fue el primer juego que aún tú hay como tienes fases secretas o cosas desbloqueables porque tenías esos mundos que tenías un punto rojo que significaba que tenías más de una salida posible y que si te ibas por la salida alternativa desbloqueabas otra rama del plano y si te ibas por la salida normal pues te ibas y es el camino correcto todo empezaba ahí en la casa de esta fantasma ahí es cuando empezaba ahí lo bueno si 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 no la primera el primer mundo era un aprenderte las reglas pero pero yo creo que fue el primer juego que puso ahí el tema de ir desbloqueando logros voy a poner así entre comillas y luego que fue fue un locurón de juego es decir tenías millones y millones de de mundos millones y millones de de malos podías volver a jugar las partidas los mundos yo eso es el que más recuerdo es decir y yo creo que a partir de ahí muchos marios y muchos juegos han empezado un poco a tomar esa idea de de salidas alternativas de logros y todo eso no sé no sé no sé qué opináis pues yo yo también iba a elegir el super mario world porque he dicho el primero que tuve en la super nintendo y que le tiene así como cariño pero como ya me lo ha reventado pues no lo vamos a cambiar y voy a tirar por el rollo del rol y me voy a quedar con el crono traiga porque la verdad es que aunque no llego aquí sí que lo puedes jugar gracias a un diccionario box de estos de inglés porque el juego está en inglés y lo recuerdo súper bonito y con eso con ese rollo de que los diseños de personajes los había hecho Akira Toriyama le daba ese encanto al juego y la historia me encantó y como estaba como como estaba todo todo encauzado para que tú siguieras una historia y pudieras viajar en el tipo es que lo viajan en el tipo venden chicos esto es así entonces yo yo me quedo con el crono de tigre bueno no es mala elección de todas formas es un poco gazo yo jugué al crono de tigre recuerdo y hubo un momento que jugué bien hubo un momento que dije yo ya estoy bien venga con una guía para acabarme el juego y hubo un momento que me cansé hasta con la guía y ahí se quedó porque era eterno ese juego pero bueno sí y es uno de los primeros juegos que yo recuerdo que tuviera un juego un juego plus o sea una nueva partida más de estas que tú podías volver a jugar con todo tu nivel o sea yo creo yo creo que es de los primeros que ha habido o sea que un punto más a favor no lo sé nunca lo acabe pues pues bueno ya estamos acabando espero que bueno que este recordatorio de este patiburrillo realmente de juegos haya gustado y pues como decimos siempre si a la gente le gusta pues siempre se nos han quedado un montón de juegos o un montón de juegos también que pueden ser podemos ir avanzando en la época y hacerlos un poquito más modernos hay la Nintendo 64 yo yo ya yo Aaron sabe que tengo pendiente un simposio sobre el San Andreas hay San Andreas el San Andreas y el pringado del personaje porque es el personaje más pringado de todos los videojuegos tú 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 no vas a salir de mi barrio chaval te vas a enterar voy a llamar a todos mis amigos de San Andreas y te vas a enterar ya ya luego 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 te doy ahí unas clases de San Andreas y te explico todo 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 en fin que yo creo que sí que yo creo que tendremos que hacer otro en el futuro ¿no? de de más juegos viejunos o no tan viejunos ya pero bueno no sé qué opináis vosotros y por curiosidad Javi ¿cuál es la siguiente consola que tuviste? la siguiente consola la Saturn es que es que es ceguero es que es ceguero era muy ceguero era muy ceguero compré la Saturn al año salió la Playstation y yo decía no puede ser y sí efectivamente murió 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 la Saturn y murió Sega prácticamente bueno pues mira como desarrolladora de consolas digo que lo bueno es que la Saturn también sacó joyitas o sea que ahí sí sí la Saturn tiene cosas muy chulas así que pues pues bueno muchas gracias a los dos K si tienes ahí unas últimas palabras que decir nada nada me guardo todo para cuando hable de San Andreas muy bien pues Aarón tú tienes algo que decir pues sí chavales que no habéis caso acá que el San Andreas es un juegazo por mucho que diga y por supuesto que sed muy vinagre todos oye oye que yo no he dicho que no ha sido un mal juego he dicho que el tío es un pringao pues lo dejaremos para el siguiente especial de San Andreas pues bueno muchas gracias a los dos espero que os haya gustado a todos vosotros y nos vemos en el siguiente podcast de El Cornetín de Contar El Cornetín de Contar de Contar Gracias.